Ya se apagó en mi vereda el cantil que me ahumaba Tu hija no venga muy grande, tienes hoy la hija cara, come más si tienes hambre Siempre estaba preocupada, siempre pendiente mi madre No me consuelo con nada, siento mi madre que era La que de veras me amaba, ya se apagó en mi vereda El cantil que me ahumaba, me daría no atrante, solo por no reabrir No le caiga ni nada, ya que solo al que viene la suerte, es que reciba su madre Ya no tendrá cuando caiga a nadie que me levante Y no me diera ni aire, ni a cualquiera se enfrentaba Me quería más que a nadie, más que a todo, más que a nada Y más que a ella, mi madre Ella me daba el coraje, ese que a mí me faltaba Para seguir adelante, ya no tendré cuando caiga a nadie que me levante Una guía no más grande, solo voy por ver a ver No le tengo en mí ni a nadie, solo al que viene la suerte, es que reciba su madre SIGUIENTE Mírala, ahí te aplaudí ¿Se da cuenta? Sí, atrás, venga No, sí, atrás ¿Te aplaudí? Sí, venga A que ti Cuánto la he hecho de verlo, un mundo con tu voz de excelencia María no es tan maravillosa que no me acuerde de ella Y es su forma de amarme, fue mi amor de tu esa herra Siempre ha mirado, mi madre, mi vida Ferme a toda mi belleza, como un tipo de sueño Siento a veces su presencia, cuando lo he hecho de verlo Yo me acostumbro a su ausencia Un cariño más grande, solo por volver a verlo No le tengo en mi vida a nadie, solo aquel día le da suerte De que hoy aquí va a sumar Yo tendré siempre una estrella que guiará mi camino No me quiero conformarte, porque el único recuerdo Que el amor que me dejaste, no es suficiente en acuerdo Te necesito, mi madre Pero se que está conmigo Porque una madre no me ha abandonado a sus hijos Yo tendré siempre una estrella que guiará mi camino Hoy me haría lo más grande, solo por volver a verlo No le tengo en mi vida a nadie, solo aquel día le da suerte De que hoy aquí va a sumar